¡Ey! ¿Qué? ¡Pas chavalería! Bienvenidos a nuevo video, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un episodio de la Liga Vasco-Catalana Y vamos a continuar, estamos aquí con la Real Sociedad, estamos en el mes de febrero, ya dejamos atrás en mercado Pero, 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 no fichamos a nuestro jugador de gratis Y aquí tenemos varias opciones que he encontrado después de mucho buscar Y al final son tres jugadores, no son tres de la Liga, pero sí dos de ellos Uley y Beñat y Santi Cazorla Que, bueno, no es de la Liga Vasco-Catalana, pero sí es un jugador español de la Liga Española Son las opciones que he encontrado No voy a engañar, es que son las opciones que hay, es que no hay, no hay mucho más No hay mucho más donde elegir, con el presupuesto que tenemos Y con los jugadores que quieren venir, claro, que eso también influye, ¿no? Hay muchos jugadores que es que no querían venir Y al final, pues bueno, me he encantado por estos tres Uley, que tiene 79 de media, Beñat tiene 81, aunque tiene 32 años, es probable que ya haya bajado Y por último Santi Cazorla Vamos a ficharlo, sin más, vale, estos jugadores sí nos los podemos permitir Y sí que vamos a ir a por ellos Son los mejores, se podría haber buscado otra cosa Bueno, Caleri, por ejemplo, ha acabado contra el dominio de español Pero ha firmado ya con otro equipo Había muchos que ya habían firmado con otros equipos Y a lo mejor sí podríamos haber intentado traer, pero no ha sido posible finalmente ¿Queréis firmar poco a Uley, eh? Voy a firmarle dos años, por lo menos A este sí puedo ficharlo, eh, 100% 100% puedo ficharlo De hecho le voy a poner cláusula De hecho le voy a bajar esa cláusula Porque, claro, tenemos a dos delanteros realmente Uley a mí me va a servir de poco La idea es venderlo la próxima temporada, si puede ser, ¿no? Y si pueden pagar esa cláusula la próxima temporada, mejor que mejor Cobra 5.000 en español Yo no le voy a poner más, eh No le voy a poner más No Le he puesto menos Y me va a aceptar Pues Uley es el primero de estos fichajes Vamos a por el segundo, por ejemplo, Beñat Y para el final dejamos a Santi Cazorla Jugador importante Importante, pero claro, que va a venir aquí Tiene ya 35, puede que llegue incluso con 36 Viene para una temporada, seamos realistas Eh, Beñat Rolo ocasional, cuela Rolo importante, ¿eh? Hombre, con la salida de Odgar Sí, bueno Podría ser el primer suplente Podría ser el primer suplente Pero no mucho más, eh Y tiene 32 años, Beñat, eh Veremos, veremos el fichaje de Beñat Dos años de contrato Cláusula, vamos a hacer lo mismo que con Uley O no, mira, a este le vamos a poner 20, venga 20, le dejamos 20 ¿Vale? Y por último, el sueldo Lo vamos a poner aquí En vez de 4.900 Vamos a bajar a 4.500 Y vamos a ver si acepta Yo creo que sí Eh... 4.800 Vale 4.800 para Beñat Que además ha vendido una prima de 5 goles Beñat tira bien las faltas Es posible que llegue a esos 5 goles Vale Siempre suelo guardar antes de negociar con cada uno No he guardado entre Uley y Beñat Sí voy a guardar ahora Entre Beñat y el siguiente Que es... Es anti-Cazorla Cazorla que tiene 82 y media Va a llegar seguro 100% con 81 Incluso con 80 Pero bueno, puede ser un buen suplente Para una temporada Bueno Algo nos puede dar Ojo a la carita de Cazorla La cara de Cazorla esa La cara de Cazorla esa es de 2015 ¿O qué? Esa cara de Cazorla es de 2015 Totalmente Me pide rol clave Ahora mismo, si llegase en este momento No sería clave Pero bueno, pide rol clave Oye, ya tengo rol clave Después no te quejes Después no te quejes, Santi Santi 18 Venga, vamos a dejar 18 Sí, venga Vamos a dejar 18 No lo voy a bajar Porque, bueno, si viene Me lo querré quedar A Uley, ¿no? Y ahora el sueldo Eh... Le voy a poner 10.000 A ver si cuela, eh Bueno Vale Pues no me he rechazado Y... Vale, vale, vale 14 Es un poco más de lo que esperaba Venga, 15 Venga, ya está Pagamos 15 Y Santi Cazorla Que será otro de los fichajes Para la próxima temporada Tendremos a Uley Santi Cazorla Y Beñat Vale, serán los tres jugadores Que vengan La próxima temporada De forma gratuita Sin pagar traspaso Por ellos De los tres Me interesan dos Me interesan dos Al menos ahora En este momento Cuando empiece la nueva temporada Ya veremos Pero ahora mismo Me interesan dos de ellos Que son Beñat y Cazorla Uley, pues... Uley... Bueno, ahí está Uley, ahí Ahí está Vale, seguimos aquí Con nuestros entrenamientos Y nos vamos a ir Al siguiente partido Que es contra la B Sabéis que estamos ahora mismo En una fase de... Bueno, de... A ver qué pasa, ¿no? Estamos aquí un poco... Pues no sé Echando el rato, ¿no? Echando el rato estamos, ¿no? Porque... Creo que está todo ya Bastante decidido Realmente ¿Esperáis acercados Al primer puesto? No Podría engañaros Pero no No, realmente La próxima temporada Va a ser más interesante Porque aunque La próxima temporada No nos podamos acercar Al Barça Vamos a tener competición europea Y además Evidentemente Algunos acercaremos Al Barça Cierto es Que la próxima temporada Perdemos a un jugador Importantísimo Que es Que es Martín Odia Pero al margen de eso Creo que Que la próxima temporada Estaremos Estaremos bien Y tendremos mejor equipo Que ahora Porque hay muchos jugadores Que van a progresar Hay otros a los que Iremos entrenando Y de repente El Al-ABM saca un empate Oye, pues igual Se pone esto Más emocionante De lo que pensaba Primer empate Contra un equipo Que no haya sido el Barça Primer pinchazo Contra un equipo Que no es el Barça El Al-ABES En Bendito Roza Bueno Vale Vale Prefiero esto, eh Prefiero esto A sacarle 30 puntos Al segundo La verdad que sí Prefiero esto Eso sí Si había una minimísima Posibilidad de ganar la Liga Que no la había Que había A lo mejor Un 0 o 1% De ganar la Liga Pues Pues ahora ya no Ahora ya cero Ahora ya cero El equipo mantendrá la Racha Sí Queremos ir a Europa League Que sí No vamos a Europa League Por cierto Vamos a Previa de Europa League Que ya cuando llegue La Previa de Europa League Veremos que Que podemos hacer Pero vamos a Previa de Europa League Habrá que ver Que nos toca En esa Previa Espero que no sea muy complicado Esto ya Esto ya me está oliendo feo En 24 partidos Solo hemos pinchado Tres veces Las tres contra el Barça Y ahora de repente En dos partidos seguidos Empatamos contra el Alaves Y empatamos contra el Atletic Club ¿Por qué? ¿A qué viene esto? De repente Además no que tengamos Ningún jugador lesionado Y estemos usando algún suplente No, 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 no ¿A quién se le ve Este bajón de repente? ¿Alguien? ¿Alguien que sepa algo? En comentarios Ramiro dos meses fuera ¿Veis? Si me dices Se ha lesionado Ramiro Estás con el portero suplente Y de repente Empatas dos partidos seguidos Oye, te lo compro Te lo compro Pero es que no es así Es que no ha sido así Es que Ramiro Ramiro estaba bien Ramiro estaba jugando O estaba jugando con molestias Y no he dicho nada No lo sé Tampoco soy adivino No sé Un poco raro esto Un poco raro He puesto a Herrera He puesto a Herrera Y Herrera se va a quedar Sí Son dos meses Sin Ramiro Nos vamos al día ¿Con qué? Termina temporada Con un margen de beneficio De 75 millones Creo que eso no va a ser posible Nos hemos dejado mucho dinero No, no creo que sea posible Vale Seguimos entrenando No sé si meteré ya Un portero Voy a meter al Tuve Voy a meter al Tuve Porque Ramiro está lesionado Dos meses Herrera Es un parche Clarísimamente Y Altuve Es el que realmente Va a tomar el puesto De Ramiro En algún momento ¿No? O no Bueno Al menos Al Tuve va a ser Supongo Así que vamos a ir Entrenando Por si acaso Hostia Su oferta retirada De la República de Irlanda No me jodas No me jodas Tío Nos hemos quedado Sin la República de Irlanda Bueno Tampoco tenemos Ningún jugador irlandés No Realmente está feo ¿No tío? A ver ¿Puedo recuperar esto De alguna forma? A ver Me la voy a jugar a salir No sé dónde voy a aparecer No sé qué auto guardado Va a ser el último Son i24 Este auto guardado Es i23 ¿Me vale este auto guardado? No estoy seguro Este auto guardado Es justo antes de avanzar ahí Porque si es justo antes de avanzar ahí Puedo aceptar la oferta Ojo porque creo que es justo Después del partido Justo después de... Vale, 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 vale Uh, qué buena Qué buena, tío Hemos salido en un sitio En un momento perfecto Vale, vamos a aceptar Sí Vamos a aceptar la República de Irlanda Somos seleccionadores De la República de Irlanda Vale Esto ¿Qué nos deja? Esto nos deja La posibilidad de Traer jugadores Que estamos sacando del juvenil Y llevarlos a la selección Poco más Poco más, la verdad No nos da opción a gusto más Y con la República de Irlanda Olvidaos de que ganemos algo importante Posibilidades nulas De ganar algo importante Al menos ahora Igual si le damos tiempo a Que vayamos desarrollando Los juveniles y tal Sacamos juveniles con buen potencial Igual se puede hacer algo Pero Ahora mismo no tenemos El nivel para hacer nada Con la República de Irlanda Molaría algo de eso ¿Os moraría Un modo carrera En el que Lo importante fuese la selección? Coger una selección Una República de Irlanda Egipto Japón Alguna selección así Y Que el objetivo sea Ganar el mundial Que nos dé Absolutamente igual El equipo El club Que nos importe La selección Sacar jugadores Y entrenar esos jugadores Para tener una selección Top mundial ¿Qué os parecería Una serie así? ¿Vos? Se me ha quedado de ocurrir así Mientras estamos Aquí en la Liga Bajo Catalana Que es otra idea Es otra locura Que tuvimos en su momento No sé qué os parecería Me gustaría leeros un comentario Creo que puede ser una serie Ojo Creo que puede ser una serie interesante Sin duda Sin duda Una serie Un modo carrera En el que nos centremos En la selección Y no en el equipo Claro También sería importante Que no nos echasen del equipo Para Conseguir el progreso De esos jugadores Irlandeses Creo que Creo que podría ser Muy muy interesante Muy interesante Veremos 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 en un futuro Veremos si os gusta la idea Quiero leerlos en comentarios Saber si os gusta la idea Bueno Ibarra y la sociedad Si no me equivoco Es el último partido De la tercera vuelta Y después de dos empates Conseguimos una victoria De nuevo Y ahora Montevideo y Garzabal Que marcan Uno Dos Ganamos Aleibar Y nos quedamos A ocho del Barça Nos hemos quedado El Barça se ha dejado puntos No me jodas Tío El Barça ha empatado Tío Tío El Barça ha empatado Con el Girona El Barça ha empatado Con el Girona Pero es que nosotros Nos hemos dejado cuatro puntos Si nosotros tuvimos ahora Cuatro puntos más El Barça estaría Tan solo a cuatro Y el Barça Solo a cuatro Teniendo un enfrentamiento directo Pues hombre A ver Sería muy 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 difícil Ganar la liga Sí Pero había una mínima posibilidad Porque si ha empatado Con el Girona ¿Por qué no puede empatar El Barça contra otro equipo? Y claro Tendríamos que haber ganado Enfrentamiento directo Eso es evidente Y eso habría sido muy difícil Pero hombre Alguna Minimísima posibilidad Habríamos mantenido ahí Una pena Una pena Ese doble empate Que hemos tenido Contra la BES y Atleti Club Así de repente Después de ganar Veinti Veinti no sé cuántos partidos Seguimos Sé que no he jugado hoy No sé Quizá deberíamos jugar un partido Ojo partidos de selección Pues quizá Es que no sé Quedan Tres Y cuatro Quedan siete partidos No Quedan otros aquí Quedan nueve No No vamos a acabar hoy la temporada Pero casi No vamos a acabar hoy Pero casi Podríamos jugar ahora Contra Huesca ¿No? Es el primer partido De la última vuelta La cuarta vuelta Podríamos jugar este partido Contra Huesca Sí Sí Podríamos jugar con los suplentes Que no están participando demasiado Y seguramente haya muchos Enfadados Y bueno Pues nada Pues todos contentos ¿No? En el Alcoraz Está el estadio del Huesca Pues en el Alcoraz Voy a hacer una cosa Voy a poner al Tuve Voy a poner al Tuve Y no sé si poner a Chumi también Podríamos quitar la Zaltúa Voy a quitar la Zaltúa Y voy a poner a Chumi Que juegue Chumi Y con Chumi Lateral a alguien Chumi no es Precisamente rápido Para jugar ahí Pero es que tampoco Lo es normal Da igual Chumi en banda Vamos con Chumi No sé si va a debutar o qué Va a jugar al Tuve también Vamos con los suplentes Con un par de reservas Que tienen potencial Que pueden ser interesantes En el futuro Al Tuve, Chumi Vamos a por el partido Aquí estamos en el Alcoraz Huesca Real Sociedad Vamos A por el partido Jornada 28 Si no me equivoco Y si no me equivoco También es la primera De esta cuarta Y última vuelta De la liga Que desaparenco El pasatraso Sangalli 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 No sé cómo se pronuncia Que marca el primero Pues se acaba la primera parte 0-1 al descanso Con un gol de Sangalli Sangalli Como sea No sé cómo se pronuncia Que alguien me lo dice en comentarios 0-1 Bueno El Huesca no ha creado Mucho peligro No está defendiendo mal Y Espero poder marcar Un segundo gol Por tener seguridad La verdad Al Tuve Al Tuve Y nos acaba de salvar Bastante Que bien Que bien Que bien Tiene que llegar Isaac Y claro que llega Isaac Y claro que llega Isaac Y claro que Isaac Marca el segundo Y menos mal Menos mal Porque el Huesca Estaba apretando Ha tenido 3-4 Corners seguidos Estaba poniendo Una cosa Feísima Y en esta contra Isaac y Sangalli Han conseguido Hacer el segundo Y con esto Con la cabala de portero Que hemos dado aquí Se ha rayado esto Muchísimo En fin Con esto se acaba El partido Enfrentar el Huesca Ganamos 0-2 Y comenzamos La cuarta y última vuelta Con una victoria Fuera de casa Que bueno Pues nos deja Igual Para que nos vamos a callar Nos deja igual El Huesca Como decía Ha tenido importancia Ojo Ojo el Huesca Ojo el Huesca Que ha tenido las suyas Podría haber empatado El partido Cuando estaba 0-1 Y menos mal Que no lo ha hecho Menos mal Porque se me ha partido Os digo que Se podría haber quedado En el empate Perfectamente Bien pues con esto Subamos 3 puntos Y nos quedamos igual Básicamente A no ser que el Barça Haya pinchado Cosa que Prácticamente descarga ¿El de las sociedades Se mantiene invicto hasta ahora? No No nos mantenemos invictos Que llevemos un tiempo invictos No quiere decir Que nos mantenemos invictos ¿Estuvo la victoria en duda? La verdad que sí Sí Habéis vuelto a ganar ¿Crees que el Huesca ha jugado bien? Bueno No ha estado mal No ha estado mal No ha estado mal No ha estado mal El partido defensivamente hablando Arriba ¿Ha habido un tramo En el que ha creado peligro? Sí Creo que el Huesca ha estado bien Sí Pero evidentemente Pues el Huesca tiene la calidad que tiene Y nosotros tenemos la calidad que tenemos Y es por eso que hemos ganado nosotros Vale Toca seguir Toca seguir un poco más Y lo primero Un entrenamiento que tenemos aquí Vamos a hacerlo ahora mismo Afecto límite de convocatoria para la selección Igual antes de hacer la convocatoria Debería subir a todos los jugadores irlandeses que tengas Voy a mirar el nivel de la selección A ver Creo que tendremos algo de nivel Algo más que los jugadores del filial Sí Tenemos más nivel del que tiene el filial Evidentemente Voy a echar un ojo Echar un ojo a la selección fuera de cámaras Cosas Jugadores Doherty McCarthy Poco más No conozco mucho más la verdad De esa selección Pero tendremos que Tendremos que intentar hacer un buen papel En la Eurocopa ¿No? ¿Participamos en la Eurocopa? Quiero pensar que sí Clasificación Campeonato Europeo A ver Sí Estamos clasificados Así que sí Participamos en la Eurocopa Vale Vale, vale, vale Participamos en la Eurocopa Confirmado con la República de Irlanda Partido contra el Deportivo Alavés El Barça sigue a 8 El Barça no ha pinchado Ni va a pinchar Y el Alavés Bueno, si ganamos nosotros al Alavés Va a ser bueno para Leibar Sinceramente quiero que Leibar sea el tercer equipo Leibar es un equipo Al que le tengo cariño En este canal hemos hecho varias series Varios modos que haré con Leibar Y me gustaría que fuese Leibar el tercero Si yo gano ahora al Alavés Pues vamos a ayudar a que Leibar acabe tercero Eso sí ¿Jugará tu equipo en Europa la próxima temporada? Sí A ver, sí Jugaré la previa al menos Ya clasificarme o no Va a depender de los rivales Que tengamos Pero para la previa de Europa League Entiendo que no vamos a tener rivales imposibles Vale, pues el partido contra el Deportivo Alavés El Leibar está a 3 puntos por encima Como decía Si ganamos Pues vamos a ayudar a Leibar sin más Ahora mismo Ese es el único objetivo así que podemos tener El 2-2 de Julián José nos da la victoria Frente a un Alavés Que ha sido el primer equipo que nos ha dejado sin ganar En un partido simulado Veremos si el siguiente Si al siguiente Si al Atleti también conseguimos Ganarles en esta última vuelta Para cobrarnos la revancha Va a renechar a sube 74 de media Altuve sigue subiendo 66 va allá Y lo que le queda, ¿no? Le queda muchísimo todavía por subir a Altuve Sigamos avanzando por aquí Y tenemos partido contra el Zaragoza Y hoy también concluye el plazo de convocatoria de la selección ¿El problema no está con la selección? ¿Por qué? No es porque hay carrileros No hay laterales Hay dos carrileros Pero no convoca Laterales No sé si No, es que no sé No sé No sé por qué no convoca laterales Aquí me sobran delante de los centros Me sobran dos delante de los centros Son Maguire este Es el que está titular ahora mismo Y es el que menos media tiene ¿Cómo es esto? Hombre, Saint Long es mítico Vamos a quitar a Goldrick Para llevar un lateral izquierdo Y así llevamos ya Cuatro laterales Que me parece lo más normal Tenemos cuatro centrocampistas Para jugar en 4-3-3 Pues llevamos un medio centro ofensivo Otro medio centro ofensivo Dos medio centros Un medio apunta Me falta un centrocampista más Jugadores de banda llevamos Manda izquierda a derecha Izquierda a derecha Vale, pues solo me faltaría Quitar a uno de estos delanteros Hombre, voy a dejar a Saint Long La verdad Y nos vamos a llevar Un centrocampista más Que Dicker Es defensivo Voy a llevarme a Hulahan Que es Medio centro ofensivo ¿Tengo algún jugador? ¿Tenemos algún jugador? ¿Cómo se llama la salida? La Artricity Artricity League ¿No? Vamos a buscar un momento En nuestro equipo Si tenemos algún jugador De hecho voy a buscar En toda la liga No hay jugadores Vale No hay jugadores irlandeses En la República de Irlanda Me parece increíble No, me parece increíble Pero normal Es que no hay ningún equipo Irlandés Oferta de traspaso Por Gunders No sé qué Vale Vamos a echarle un ojo Por Arvid Gundersen A este A este ya le aceptamos Una y no se fue Espero que no se ponga pesado Y se vaya a la segunda Vale Y sin más Creo que vamos a avanzar Hasta el partido Contra la Zaragoza Y ahí vamos a dejar El episodio de hoy El Eibar Creo que no ha aprovechado No, el Eibar No ha aprovechado Esa derrota De antes del Alavés Y Bueno, de momento sigue tercero De momento sigue tercero Y esperemos que se mantenga ahí Hasta el final Vamos a dejar el episodio por aquí Vale Espero que os haya gustado Sabéis que es eso Si os podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós